Bueno, yo soy, yo diría que tal vez la primera de su fan club. Me gusta la gente como él, no solamente decidido, sino abogado de las causas aparentemente perdidas. Un hombre con gallardía, que dice lo que piensa, con énfasis, pero además un papá maravilloso que está generando en su hija los valores y el estándar que ella cuando le toque deberá exigirle a quien ose ser su pareja. Es un placer, como ustedes vieron y ya anunció Sara, tenemos con nosotros a José Martínez Brito. ¡Bienvenido! Gracias, Tochi, veniendo de ti esa presentación me llena de tanto orgullo. Por favor, sale del alma, es verdad. Yo soy tu fan también. Ay, tan lindo, muchas gracias. ¿Tú estás de moda? Eso dicen. Que me da muchísima vergüenza, yo digo siempre eso. ¿Cómo va a ser? Que es por tiempo que eso dura un tiempo y que cuando eso pase hay que tener una buena zapata para uno mantenerse en los medios de comunicación. Pero tú la tienes y estás de moda no por cualquier cosa, estás de moda por ese coraje y esa valentía con que usas las redes para decir tu opinión y decirlo sin cortapisas. ¿Te ha traído eso algún inconveniente? Los inconvenientes siempre van a venir cuando tú tratas de decir las cosas como son, cuando dices la verdad, cuando no te ciñes a lealtades, por ejemplo, partidarias o de intereses. Cuando tú dices, bueno, mira, el pueblo tiene que entender esto, aunque la decisión o la información no sea popular. La gente termina criticándote en principio, pero luego cae en conciencia y dice, era verdad, él tenía razón o nosotros no estábamos en lo correcto. Y yo creo que esa es una forma de comunicación que República Dominicana hace a falta. Y yo decidí tomar esa línea y así lo he hecho. Entonces, los problemas que me trae, sí, me trae los problemas de tener una exposición que no necesariamente es la más cómoda, de tener una vida profesional reducida porque la exposición reduce la vida profesional. Tú empiezas a tener personas que no se sienten representados contigo y por ende no te contratan. Y bueno, y los clientes que más pagan son regularmente los culpables. Y como ellos saben que yo no defiendo causas inhumanas, pues entonces no me contratan a mí. Pero increíble, a mí me parece que es una contradicción. Debería ser al revés. Sí, pero esa es la realidad. Pero yo, o sea, cuando uno ve a una persona, un abogado, por ejemplo, en este caso, un intelectual, un académico, una persona estudiosa, tiene que leer mucho, pero además también tiene como esa chispa de comunicar, que es el caso tuyo, o sea, de combinar ambas cosas. Eso no se da muy frecuentemente porque usualmente el intelectual está muy metido en sus libros, en sus investigaciones, tiene que leer mucho y todo ese tipo de cosas. Y como tú acabas de decirnos, reduces tu práctica de lo que es tu carrera principal. ¿Cómo logras equilibrar eso? Y primero, ¿de dónde te surge la idea de la comunicación? Yo tengo muchos años en la comunicación. Lo que pasa es que quizás no había tenido la exposición en el momento, pero yo vengo desde Radio Listín en un momento con Alfredo Freites, que fue quien me dio la primera oportunidad en un programa matutino. Yo iba todas las mañanitas, recuerdo yo que cuando eso, mi hija estaba todavía en el vientre de su madre. Y yo todas las mañanas me levantaba tempranito y me iba en taxi, porque no tenía carro, y llegaba a Radio Listín a la hora para hablar tres o cuatro minutos que me permitía hablar a Alfredo Freites. Por eso se llama disciplina. Claro, mucha disciplina en ese momento. Y yo me sentaba a hablar, pero cuando él me daba la oportunidad de hablar, como él siempre ha sido muy formal, yo trataba de romper con esa formalidad. Y él empezó a darme más tiempo y más tiempo. Luego de ahí pasé a un programa que se llamaba WEPA Radio Show, como invitado. De ahí pasé a Cavada, pero, perdón, esto no tiene nombre, con Cavada, Miralba y Pinky Pintor en radio. Y de ahí pasé a televisión con Cavada. De ahí entonces pasé a los medios en los que estoy en este momento. Pero bien, Martín Esposo, ¿tú quieres juego? Martín Esposo, él es papo. ¿Tú quieres? Él es papo. No fumo, no fumo, es perjudicial para la salud. Esto es porque me veo cool, ya está de moda. Es también perjudicial para la salud decirme Martín Esposo, no lo vuelvas así. Pero el parqueo, esa contumacia, esa forma tenaz de tú abordar a personas que no están en la cabina, te haces muy guapo. Ahora yo estoy aquí. No lo harás en un cierto sentido por view, por dibujando más por view. Ah, Vicarón, Vicarón. Mira, lo que pasa es que cuando tú estás en una plataforma como la que yo estoy, los views llegan por naturaleza. Claro. Una cosa es tener views y otra cosa es tener el apoyo del público, que son cosas totalmente diferentes. Pero tú estás ajeno a ser viral. No, a mí no me interesa ser viral. Porque lo que hace viral realmente no son los likes. Lo que hace viral son la cantidad de personas que te comparten. Y si a ti una persona te comparte, no es simplemente, no es la misma, el mismo razonamiento por el cual tú das un like. Cuando una persona decide compartirte, es porque se sintió totalmente representada con lo que dijiste o porque lo que dijiste lo movió. Y eso es lo que genera la viralidad. A mí me parece que es un honor para mí cuando la gente decide que lo que yo digo debe ser compartido. Y por ende, siempre tengo el cuidado de que cuando hablo de un tema, lo hago de una manera que la gente entienda que no hay parcialidad y que lo único que estamos buscando es la verdad. Toda la verdad y nada más que la verdad. Yo soy abogado 24-7. 24-7. Y al abogado se le enseña a hablar con base en todo momento. Si usted no tiene una base para decir algo en un tribunal, lo desnudan, lo encueran. Y yo hago eso mismo en televisión. Hay gente que quiere decirte algo. Así que queremos compartir contigo unos videos y esos mensajes. Vamos. Hola, Tito, mi hijo querido. Sabes que te amo y que te apoyo en todo lo que tú te propones. Eres una persona muy importante en mi vida. Quiero desearte todo el mayor éxito posible en tu carrera. Quiero que te propongas, mi hijo. Que Dios te me bendiga. Te amo. Hijo, te deseo el mayor de los éxitos siempre. Te quiero y te admiro. Ay, qué lindo. ¿Cómo te hace sentir eso? Ahí están mi tío primero y luego mi padre. Son igualitos los dos y yo igual a ellos. Wow. Te llegó, te llegó. Claro que sí. Claro que sí. Siempre lo haces. Sabes que mi tío y mi padre jugaron un rol muy importante en mi vida. Desde muy niño porque ellos eran la figura masculina que yo tenía. No solamente mi padre sino también mi tío que vivía con él. Qué bonito. Y pues es evidente. Tu referencia. Pero yo no lloro. Entonces como yo no lloro. No, porque le lleno a llorar. Sí, a veces sí. Tú sabes. ¿Y qué tú le dirías? ¿Y qué tú le dirías a ellos? Qué decirte. Mira, mi padre principalmente yo le diría que gracias a él yo tuve el temple que tuve con una madre además. Que yo recuerdo el primer libro que me regaló mi madre. Que fueron las 48 leyes del poder. Wow. Yo con muy corta edad. Mi madre siempre se preocupó porque yo tuviese una formación en la que lo de afuera no me afectara. Pero mi papá me daba una formación en trabajo. Él me decía siempre. No importa que tú lo que estés estudiando. Tú tienes que venir a trabajar. Tú tienes que trabajar conmigo. Yo andaba desde muy niño en un camión montado con mi papá, él manejando. Y yo sentado al lado de él, repartiendo lo que él vendía, que eran bases para box prints, para hacer colchones. Y nos pasábamos todo el tiempo en los barrios entregando en esas fábricas de colchones. Y yo hacía ese trabajo, manejaba un montacargas, manejaba ese camión. Muy bien. Así se forja un hombre. Así se forja un hombre. Cuando mis compañeros estaban regularmente jugando, basquetbol o lo que sea, yo estaba trabajando. Y yo llegaba siempre al último cuarto para jugar. Y yo recuerdo las veces que yo les fallé a mi padre, que yo hice cosas que no tenía que hacer. Como por ejemplo, que decía que me iba a la casa de un compañero a estudiar y realmente me iba para un billar en los minas. Cosa que hice en múltiples ocasiones, que mi papá llegaba y me decía, lo duro no es que tú te hayas ido a ese lugar, es que lo hayas hecho a mis espaldas. Claro, que hayas mentido. Porque al final siempre se sabía. Y yo no sé cómo ellos se enteraban. Ah, los padres nos enteramos de todo y tú eres papá, tú lo sabes. Sí, y yo trato de que esa misma confianza la tenga mi hija en mí. La misma confianza que me dio mi padre en él, la misma confianza que me dio mi madre. Yo recuerdo en una ocasión, yo con 16, 15 años, yo me escapaba de la casa siempre de noche. A ver, a noviecita. Y yo me escapaba en el vehículo de él, en la camioneta de mi papá. Y yo abría la puerta, era un portón grande de las fábricas. Yo abría el portón y sacaba el carro en neutro. Claro, para que no sonara. Para que no sonara. Cerraba la puerta, prendía el vehículo y arrancaba huyendo por ahí. Me iba para la casa, no me amanecía ya. Y llegaba a las 5 de la mañana y cosas así. Un día, la policía me estaba esperando afuera. Y yo salí, el carro en neutro, yo pensaba que yo me estaba robando el carro. Y mi papá salió al balcón y dijo, ese es mi hijo y ese es mi vehículo. Y la policía dijo, ah, está bien, no hay problema. Y se fueron. Y yo prendí el carro y me fui. Cuando yo doblé la esquina, yo dije, y yo de verdad me fui, mi papá está bien. Al otro día, eso fue un boche, el boche. Y no fue porque yo me había ido. Él siempre supo que yo me iba temprano en la madrugada y que llegaba temprano en la mañana. El problema era que él decía, no puedes hacerlo y que tus hermanas se den cuenta, porque ese no es el ejemplo que deben tener tus hermanas. Mucha gente lo podrá ver como una formación un tanto machista, si tú quieres verlo de esa manera. Pero era una formación en valores. Y me estaba forjando como un hombre, como un hombre hecho y derecho. Como lo que gracias a Dios hoy soy y se lo debo a él y a mi madre. Qué bonito. Pero tenemos más mensajes, ¿verdad, producción? Que tenemos más mensajes. Pues vamos a verlo y escucharlo. Hola, ¿cómo estás? Sabes que te amo. Sabes que te amo con todo mi corazón y que soy tu seguidora número uno. Sigo todo lo que haces y me encanta. De las cosas que más admiro de ti, hay dos importantes para mí, que es tu vocación de servicio y tu amor por la naturaleza. Y son importantes para mí porque hablan mucho de tu corazón, de tu corazón puro. Yo en un futuro te veo sirviendo a tu país y a tu gente. No te imagino haciendo algo diferente porque la verdad que sé que eso es lo que te llena y sé que es lo que te hace feliz. Yo te deseo todo el éxito del mundo. Te quiero, te admiro. Y todo en ti es bueno para mí, me gusta. Te amo. Hola, soy Sarina, la hermana de José. Y la verdad que para mí es un orgullo, Tito, decir estas palabras para ti. Puede que yo en el día a día no lo diga, pero me siento muy orgullosa de ti. Te admiro muchísimo. Creo que eres una persona con una intención social inmensa y que estás destinado a hacer grandes cambios sociales en nuestro país. Para mí es más que un honor llamarme tu hermana. Admiro cómo conoces de tantos temas, tu posición social sobre tantos casos. Admiro tu empuje. Admiro el arrastre que tiene de tantas personas que te aman. Y es porque pueden ver la gracia y el favor que Dios ha puesto en ti. Bendigo tu vida. Bendigo lo que haces, a lo que te has dedicado. Sé que Dios tiene cosas hermosas preparadas para ti. Te amo. ¡Bonito! Esa es mi debilidad. ¡Ah! Y esa niña que ustedes vieron, esa es mi madre. ¡Ay, hombre! Mi mamá, que se las pasa comentando cosas en contra de lo que yo digo. Pero eso es bueno. Grito, grito. ¡Wow! Este pequeño hombre comunicador que fue testigo. 15 años, 14 años atrás, Canal 9, Color Visión. Ocho días de la noche. No quiero entrar en comparaciones. El don Freddy Regao, con una botellita de agua, patrocinadora. Te agradecemos, o te agradezco personalmente, que tengas esa actitud parecida. Hoy en día necesitamos más partidas. Puede hablar por todos. Por todos. Eso es un compromiso. Eso es un compromiso, José. Es un compromiso muy grande porque ese es el referente mío. Totalmente. Ese es precisamente el referente que yo tengo. Y mira quién te tiene de referencia. Hola, papi. Algo positivo que me gusta mucho de ti es que a veces cuando tienes trabajo, a veces cuando tienes trabajo, a veces lo dejas por mí y a veces salimos juntos. Por ejemplo, un día fuimos a un restaurante y tenías que hacer un trabajo, pero primero fuimos al restaurante y se echó el trabajo más tarde. Entonces, si eso es lo que me gusta, que a veces, tú sabes, o sea, que el trabajo, tú lo haces ahorita y pasa conmigo. Bye. Lo que más me gusta de mi tío es que siempre tiene un espíritu aventurero y que siempre está haciendo cosas diferentes e interesantes. Lo que más me gusta de mi tío es que él siempre nos saca a pasear a todos los lugares y me ha gustado que nos saca. Te amamos. Qué belleza. Pero tú tienes una legión de admiradores. Bueno, menos mal que él no llora, tiene los ojitos aguados. No porque cualquiera se muere. ¿Por qué ustedes me hacen eso? Se supone que la imagen que yo he proyectado es una imagen de un hombre fuerte. Pero mira, los hombres más fuertes son justamente los que se emocionan y hasta lloran. Esos son los hombres fuertes. Tengo mi debilidad, tengo mi debilidad en esos niños que ustedes vieron ahí también. Mi hermana y mis niños, que mucha gente no lo sabe. Yo tengo tres hermanas, dos de las cuales tienen hijos. Y para nosotros siempre ha sido igual. Todos nuestros hijos son de todos. Exacto. Qué bonito. Y mis sobrinos son mis hijos también. Mi hija es la hija de mi hermana, de mis hermanas, por igual. Y mi hija dice algo ahí muy real. Aunque yo no necesariamente le doy todo el tiempo que yo quisiera. Porque yo quisiera estar todo el tiempo con ella. Sí, claro, normal. Pero sí, me toca trabajar muchas veces fuera de la ciudad. A veces yo me la puedo llevar, pero no puedo exponerla tanto. No puedo llevarla a esos viajes tan largos. No tengo con quién dejarla. Yo no dejo a mi hija con nadie. Bien hecho. No dejo a mi hija con nada. Yo no tengo eso. Yo no sé lo que es. Y que prepararle el desayuno. Yo preparo el desayuno de mi hija. Yo le preparo su cena. Le preparo cuando ella está conmigo su mochila. Igual que su madre. No he visto cocinar. Igual que su madre, que también es una madre hiper, mega responsable. Qué bien. A la cual le agradezco también este joint venture, esta sociedad. Que este es su mejor proyecto. Claro que sí, que tenemos con nuestra hija. Y ella dice esto y me llena de satisfacción, porque ella nunca me lo había dicho. Mira. Que yo dejaba el trabajo a un lado por ella. Y que la prioriza. Si ella sabe que yo priorizo para ella y para mis sobrinos y para muchas causas, el trabajo. Y que hasta decirlo es difícil, pero que hasta la parte económica yo la he sacrificado por mi familia y por las causas que llevo. Ya mi trabajo está pago. Pero te voy a decir algo. 100%. Ese es el camino, José. Ese es el camino. Todos tenemos una misión. Y no es casualidad tu formación ni que tengas acceso a los medios de comunicación. Esa es tu misión. Como nosotros también tenemos la nuestra y también el compromiso de elevar la voz cuando debemos hacerlo. Entonces, así se siembra. Nadie dijo que ese era un camino fácil. Y yo lo sé porque yo los he visto a ustedes en los medios de comunicación desde muy pequeño. O sea, yo nunca... A mí me preguntan, por ejemplo, ¿qué muñequito tú veías? Yo no veía muñequito, yo los veía a ustedes. Yo veía a Freddy Veragórico, yo veía Punto Final, La Escolota. O sea, todo eso era lo que yo veía. Y yo escuchaba a tanta gente con tanto talento distribuir ese talento. Un día hacer comedia, pero otro día decir las cosas como son. Y yo me siento y le doy gracias a la audiencia, a los dominicanos y a todos los que nos han escuchado, que no sean dominicanos. Que me han dado la licencia de yo poder desdoblarme en diferentes personajes que son los míos, que soy yo. Porque me permiten yo ser un abogado, me permiten tener cierto respeto como abogado. Pero me permiten venir en unos tenis aquí a esta entrevista. No me juzgan por eso. Me permiten que yo pueda con mis compañeros, a quienes agradezco infinitamente, hacer chistes, hacer novelas, radionovelas y todo eso. Y el día que yo tengo que ponerme serio, la gente me escucha con la seriedad que amerita el mensaje. Y yo me doy cuenta de que me han dado licencias. Incluso cuando yo ando en la calle, mucha gente, por ejemplo, siempre el tema de que si yo soy mujeriego, que si no soy mujeriego. Eso también hasta ahí me han respetado muchísimo porque nunca han subido nunca una foto mía en un restaurante, esto, aquello. Yo creo que es una vida personal. Aunque a veces estemos así, pero la vida personal de muchos de nosotros que estamos en los medios de comunicación se expone. Y pasa a ser de todos. Y yo les agradezco a todos aquellos que en algún momento me ven en la calle, me respetan mi vida privada, me respetan a mi hija, me respetan a mi familia. Y eso es parte de esas licencias que yo digo que me ha dado la audiencia y que yo lo agradezco infinito. Te lo has ganado. A mí no me gustaría que se nos fuera el tiempo sin preguntarte lo siguiente. Si tuvieras la posibilidad de mejorar algunas cosas de nuestra sociedad, del país, del sistema, ¿cuáles serían? Yo creo que lo principal es que los dominicanos ya lo saben, solo que quizás no lo han digerido de la manera correcta. Nosotros no queremos gobernantes que nos salven y nos ayuden. Nosotros queremos gobernantes que nos dejen trabajar y que nos dejen desarrollarnos. Que nos permitan emprender, que nos permitan pagar impuestos y recibir a cambio un servicio público de calidad. Nosotros ya no queremos líderes mesiánicos. Nosotros que no queremos partidos unipersonales. Nosotros no queremos, digamos, monarquías de líderes. Ya no andamos buscando eso. El pueblo dominicano cambió hace un tiempo y yo creo que el momento no está tan claro. Pero empezó desde cuando aquella marcha por el 4% para la educación y concluye hasta hoy. Hasta hoy. Cuando la gente ve el discurso del presidente en un 27 de febrero y deja a un lado la parte política y empieza a analizar lo que realmente está diciendo el presidente. Este pueblo ha cambiado. Y cuando el pueblo se dé cuenta del poder que tiene, va a empezar a exigirle a los políticos la verdad ante todo. Cero politiquería, cero oposición barata. Vamos a decir las cosas como son, vamos a llamar las cosas por su nombre. Y muy específicamente eso. Que no queremos gobernantes que nos salven. Nosotros lo que queremos son gobernantes que nos permitan desarrollarnos como país bajo un marco o en un marco. Reglas claras. De reglas claras, de régimen de consecuencias. Donde el delincuente pague por sus hechos, pero el inocente nunca llega a la cárcel. Donde tú pagues tus impuestos, pero no te encuentres con un hoyo en una autopista. Donde tú sepas que acceder a la justicia realmente te va a traer algo bueno. Te va a traer lo que andas buscando, que es una solución a los conflictos. Eso es lo que andamos buscando. Bueno, finalmente José, yo sé que ya no tenemos tiempo. Pero tú crees que esta explosión a la que hemos estado asistiendo de tecnología, lo que permite que la información viaje tan rápido por el mundo, puede tener un efecto a corto plazo de cambiar las sociedades en este momento. Lo ha hecho en diferentes sociedades ya. La República Dominicana palpó eso en el momento en el que cada dominicano con un celular en la mano se convirtió en un medio de comunicación y empezó a desplazar a los medios tradicionales. Los medios tradicionales que se han dado cuenta de esto han empezado a utilizar, a apoyarse del ciudadano para convertirse en multiplicadores de la noticia que genera el ciudadano como tal. Y ha empezado a cambiar. Por ejemplo, yo hablaba esta mañana con mis compañeros de cosas que ocurren que antes la gente solamente tenía la versión de los medios de comunicación. A veces una versión sesgada porque no nos vamos a rasgar las vertiduras. Sabemos que a veces los intereses imperan en nosotros como comunicadores. Pero tenemos la responsabilidad de que aunque tengamos intereses, porque todo el mundo los tiene, que al menos seamos honestos en lo que buscamos con esto y que no sea adoctrinar, sino comunicar. Y entonces un dominicano común puede decirte a ti, Lisset, pues a cada uno de nosotros, nos puede decir, mira, eso que tú estás diciendo no es cierto y no funciona de esa forma. Alguien fija tu comentario e inmediatamente tú tienes una contraparte al comunicador que regularmente ha tenido el monopolio de la verdad. Ese monopolio de la verdad ya no lo tienen los comunicadores. Entonces ahí es donde yo digo que tenemos que tener cuidado. Y te respondo a ti con eso, con el tema de los views y los likes. Es que si yo no tengo el monopolio de la verdad y yo no digo lo que yo considero que es la verdad y la gente no asume que la causa que estoy dependiendo, la estoy dependiendo de manera sincera, en las mismas redes sociales que me viralizan o me multiplican, en esas mismas redes sociales me encueran. Te satanizan. Claro, me satanizan. Erlin, tú tienes algo, ¿verdad? Sí, para ti y contigo. Ay, no sé. Para ti y contigo. Hablando de tecnología, redes sociales y demás, yo quiero que tú escuches la voz de Sara porque tenemos una dinámica para contigo. Vamos arriba. Sara. Atención, bienvenidos al juego ¿Qué, quién y por qué? Sabemos que nuestro invitado ama las motocicletas, el arte y bailar. Así que le nombraremos a figuras de la vida pública dominicana para que él elija a quién invitaría a bailar, a montar motocicletas o a una exposición de arte. El entrevistador también puede preguntar a quién lo invitaría y por qué. Así que adelante, el hermanito menor de Erwin Saúl. Ah, bueno. El menor. Aquí va. A una exposición de arte, a un viaje en moto o a bailar, ¿a dónde llevarías o invitarías a Miriam Germán? Juegatela. ¿Tú te imaginas? A Miriam Germán. A bailar. ¿Cómo? Sí, 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 sí. Pulebra no, cae en gancho. Sí, 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 a bailar totalmente. ¿No la metería en tu moto tú, Báez? Báez, se cae, mijo, no. Ya dijo, a bailar, no insista. A bailar, a bailar, a bailar. A bailar y no a una exposición de arte. Tú sabes lo bien que se vería a bailar con ese tronco, mujer. Me avisa para yo tomar un videíto ahí. Bueno, vamos con la segunda. Vamos a ver. En la misma línea, una exposición de arte, un viaje en moto a bailar, ¿a dónde llevarías a Nuria Piera? A montar moto. ¿Ah, ya sí? Yo creo que ella se toma riesgos. Ella aceptaría. ¿De verdad? Sí, por ahí vamos. Y por último, a una exposición de arte, a bailar o a un viaje en moto, ¿a dónde llevarías a Consuelo de Spray? No, me siento mal. No puedo ir. Lo voy a repetir, ¿eh? La moto. No, con el brío. ¿Por qué te dio tanta risa? Con el brío. Ese último punto. No, porque ella es un personaje. Totalmente. Ella es un personaje. Y es un personaje que incluso aplica para ser un personaje de nuestra historia, ¿verdad? Porque él es una persona con mucho brillo, con mucha energía, con una voz muy particular. No la llevaría a una exposición de arte porque nos sacan. ¿Qué es esta porquería? No la llevaría a un viaje en moto porque a lo mejor me desespere. Dale al paso. Pero a lo mejor la invita a bailar. Bueno, pero también. Sí, sí. Y una cosa, último. Si tuvieras que juntar a las tres en una actividad, ¿qué harías con ellas? Les haría una entrevista. ¿Una entrevista? A las tres. Muy sabio. Muy sabio. Hazlo. José, gracias por estar aquí, pero gracias por ser, por estar y por lo que haces. Esperamos que esta no sea la primera y la última, sino que haya otras más. Invítenme, por favor. Yo no sé quién fue el aliado, el cómplice de ustedes. Yo sé que ahí yo estoy viendo un primo mío. Porque yo no sé, mucha gente no sabe que Nelsito Muñoz es mi primo. Y no sé si con él fue. Ay, qué pena, qué pena. Aquí todo es una red, todo es un entramarro. Qué pena, qué pena. Qué pena, qué pena. Papo, por Dios. No, no, qué pena. Disculpa, papo. No todos los hombres son felices. No, qué pena. La avanzada sigue, familia. No, no creo que se despida de esta sección diciendo, se rompió el rating. ¡Adelante! Se rompió el rating. ¡Ay, ya, ya, ya! ¡El ha intentado abajo!